Música Bueno pues querido amigo de El Salvador Increíble Seguimos con el tercer videito por acá Bueno pues al parecer vivimos cada un ratito por aquí Uyendo que se oyen voces Como si gritan por rato a Don Berna Sí Sigamos caminando para adelante Vamos a seguir viendo aquí amigo Sí, ya viste aquel hoyo que está ahí aquel pozo Sí No era, no era este Cueva de, de, de cangrejo Guau, ves Camarón que a rena No, cangrejos, a ver a ver Ya es la madrugada Seguimos Vamos a ver que tal allá Yo creo que quito un caminito Porque es una gran pedrada que tiraron Baja, que comiencen caminito Mira esto Sí. He escuchado que al lado hay gente, pero es a verba. No, pero no hay nadie aquí, no viene gente. No hombre. Saben que aquí como varias personas a veces pasan. Uy, ¿qué dijimos? Sí. No. Mira, entonces aquí está el caminito. Sigamos este caminito, a ver para dónde va. Para dónde va. Hay un fuego, mira. Hay un fuego, está arriba. Ahí va. Vamos al caminito, para ahí va, mire. Hay un fuego, está ahí, mire Don Berna. Un fuego, ahí ha ido. No va. Un fuego. Un fuego. Acá está algo. Y este. ¡Ey! Pura flor, se mira. Pura flor, va. Aquí hay agua también, mire. Agua. Porrón. Un porroncito. Mira. Mira. Y los otros, mire que esta leñita parvada tiene aire. Acaba de estar ahorita aquí ya. Porque mira para que estés de fuego ahí. Hasta leña parvada, mire. Está allá, mire. Mira la escoba, mire. Ah, la escoba. Una escoba. Está bien morir este lugar, va. Sí. Aquí vive el duende, entonces. Ya le dio miedo. Mira, pues acaba de estar aquí. Mira, el fuego está encendido todavía. Ajá. Tiene bien aliñadita la leña. Fijaos lo que estaba viendo, mire. Esta es la puerta. Es la puerta. Es la puerta. Mira, eh. Vamos a ver. Y esa puerta. Culebra. De culebra, eh. Mira, ves. Un gran cubetal. Y este es lo que está acá. Es la cama, eh. La cama, eh. Mira, ve. ¿Ella se va a lamentar? ¿Será que él se lo había comido? Sí, ya se lo había comido. Ahí va. ¿O no va a haber sido algún garrobo que haber comido? ¿Qué va a hacer? Mira pues, las culebras eran. Sí. Ah, pues esta que ya estuvo a cocinar hoy. Sí, camina más. Quizás consiguiendo algo para comer, quizás ha de andar, quizás. Estoy hervido, sí. ¿Y esto qué será, pues? Parlante. Mirando a usted puede ser que en... ¿Cómo que era para oír elba? Quizás va. Ahí, bien arregladito. Tiene, mire, bien limpito. Aquí otro caminito para el río. Estoy tirando de los años. Sí. Bien, don Bernardo. ¿Dónde aquí vive? Aquí vive. Sí. Sí. Porque aquí está fuego y todo. Por ahí está fuego. Por ahí está ahí. Por ahí está ahí. Sí, como si alguien ande caminando. Sí. Hoy sí he quedado bastante sorprendido. Imagina el corroncito, con agua, ve. Mira los amigos, que no los lleváramos nada, los duendes de ahí. Si, no les deja calentar. Si, no, no les deja calentar. Así como está, hay que dejar porque... Si no, ya no va a volver a venir aquí. Pero imagina, la leña bien aparvadita la tiene. Si, si. Vamos arriba el palo también. Quizás la voy a quedarse extrayendo a los otros. Ahí escondimos. Pero eso ni una vez lo hemos visto nosotros. Primera vez que lo venimos a encontrar así. Imagina que con el fuego encendido. Y mira, lo otro, el montón de piedritas que ha puesto para que la... no va a haber un incendio. Y la leña la tiene aparte también. Porque no la va a quemar. Aparte de las piedras. Si, miren amigos. Este duende es bastante inteligente. Miren, ha puesto piedritas a todo alrededor para no hacer ningún incendio. El fuego, aparte. La casita de él digamos que es aparte. Si. Todo bien arregladito. Y las espinas y esas voladas ahí enfrente para que la gente vea y tenga miedo. Eso, Eva. Si, para que tengan miedo. Si. Mira, pues. O sea que los duendes comen culebras también, hombre. Todas cosas porque nosotros ya ahí andábamos buscando duendes. Y hallamos que se había comido un gran pocas de tortugas. Tortugas. Un gran carapachero de tortugas que había allí. Si. Y también tacuacines. Tacuacines. Si. Allí estaban, hermano. Los esqueletos de los tacuacines. Es que comen todos los animales. Quizás salen a buscar a matar animales. Si. Omen. Cabal. Si. Y lo bonito que aquí tiene cerquita el río. Imagina. Crea que no salir una noche a buscar pescado. Si. Si. Bueno, pues, amigo. Allí ustedes pueden opinar que. Respectivo a esto que hemos encontrado ahora. Pues. Sinceramente, amigo. Es la primera vez que encontramos esto nosotros aquí. Un fuego encendido. Esto, decoración que ha hecho el duende. Y la leña parladita. Pero. Vení cañadito a ver que si lo captamos aquí. Puede andar limpiando aquí. En el día. En el día. Ajá. O ya una tardesita. Una tardesita. No, pero yo sí me he quedado bastante sorprendido con este duende. Ese piquete de ese volado que tiene ahí arriba. Ay, porque lo he puesto ahí va. Es que es como que es para. Para oírla. Para detectar. A ver si alguien viene. Para detectar que lo va a detener. Puede hacer algún aviso de él. Ajá. Por eso los detectó. Porque quizás ahorita. Iba juntando fuego. Porque estaba echando humo. Sí. Está apagando. Y. Y. O va a andar de cacería ahorita. Buscando algo para cocinar. O puede estar escondido. Por ahí estar escondido también. Como nosotros no lo podemos ver. Es un lugar, un campamento eh. Sí. No, está bonito este lugarcito aquí. Sí. Tiene razón la gente a decir que han visto niños pequeños. Bueno, la gente como no saben que. Algunos no saben que son duendes. Pues sí. Pero ellos lo que dicen son niños pequeños. Pero estos sí son duendes, camarada. Ahí se echa de ver. Ponde ha juntado fuego. La leña bien aparvada. Todo bien arreglado. Bueno, pues amigos. Damos este oído por acá. Regresamos enseguida. Quédense hasta el final amigos. Porque esto se va poniendo interesante. Gracias. Gracias. Gracias.